Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vuela la enorme presa de Novakhovka en la región de Kherson, provocando inundaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La enorme presa de Novakhovka en la región de Kherson ha sido parcialmente destruida. Kyub culpa a Moscú y las autoridades impuestas Rusia y Kulpan a un estallido ucraniano. Las localidades en la orilla del río Denipir están siendo evacuadas. La gran presa de Novakhovka situada en la región ucraniana de Kherson ha sido parcialmente destruida. Kyub acusa a las fuerzas de Moscú, mientras las autoridades impuestas por Rusia en la región de Kherson responsabilizan a un estallido ucraniano. La rotura podría provocar destrucción en Kherson y todas las zonas circundantes al río Denipir, que están siendo evacuadas. El presidente Zelensky ha publicado un video en sus redes sociales en el que se ve el agua atraveando los restos de la presa. Ucrania pide evacuar todas las localidades de la orilla derecha del Denipir. Las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de las aldeas amenazadas de inundación en la orilla derecha del Denipir. En un mensaje de Telegram, la policía pide evacuar las aldeas. Se está gestando una gran explosión en el centro de Europa, en el mismo lugar donde en 1999 la OTAN llevó a cabo una agresión contra Yugoslavia. La situación es alarmante, pero Occidente ha puesto rumbo hacia el sometimiento de cualquiera que decida expresar su opinión. Muy bien, buenas noches, ¿qué tal están? Muy buenas noches, no mal, hoy menos asustados que hace unos días, pero aún así les iba a preguntar, con toda esta escalada, con lo que estamos viviendo y viviendo, ustedes descartaron hace no tanto, creo que con Layos hablando, descartábamos que la escalada nuclear fuera a llegar muy muy lejos, porque en principio se utiliza como preventivo, pero ¿qué podemos esperar de ese movimiento de armas nucleares? Dice Bielorrusia, no, las traemos aquí como almacén, pero hombre, nadie mueve algo para almacenarlo en otro sitio. ¿Por qué y qué podemos esperar de ese movimiento de las armas nucleares desde Rusia hasta Bielorrusia? Fernando. Bueno, sí, bueno, a ver. Bueno, es mi opinión... No, 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 por favor. Habla, sí, sí, sí. No, no, sí. Layos. Fernando, Fernando, venga, gracias. Bueno, gracias. Bueno, bueno, voy bien, rápido. Vale, eh. Considero que, bueno, es parte de los esfuerzos de estrechar lazos estratégicos, no olviden que hay una unión de Rusia-Bielorrusia, que se negoció primero con Boris Yeltsin como presidente de Rusia y Lukashenko, y siguió pues con Vladimir Putin como presidente, y Bielorrusia o Belarus. Entonces, bueno, ante la cuestión del potencial de una guerra con la OTAN, que parece que Moscú lo está tomando en cuenta en vista del apoyo de la OTAN a Ucrania, pues se está desplegando esas armas nucleares tácticas, misiles Iskander-M, que podrían llevar armas nucleares, misiles pues como de 500 kilómetros de alcance máximo, de corto alcance, y han adaptado a los aviones de ataque a tierra Suhoi Su-25, que se diseñaron originalmente en tiempos soviéticos para lucha antitanque, desde el aire obviamente, que pueden llevar armas nucleares, y que han entrenado a pilotos bielorrusos a poder volar esos aviones con capacidad de armas nucleares, pero que las armas nucleares están bajo control de Moscú, presuntamente basadas en Bielorrusia. Así que, bueno, el argumento de Moscú es que ya ellos, pues la OTAN ha tenido armas nucleares, no solamente en manos de Estados Unidos, pues hay bombas de gravedad nuclear en Alemania, en Italia, en Bélgica, en Holanda, y el Reino Unido creo que también, todavía, y ya Rusia creo que tenía misiles Iskander con capacidad nuclear, esos de corto alcance en el enclave de Kaliningrado, la antigua Königsberg, o la antigua Prusia Oriental Alemana, que está entre Lituán y Polonia. Así que, bueno, pero no creo que los rusos simplemente lo usen, es como una medida de advertencia a la OTAN, como parte de ese tirijala estratégico, por el conflicto de Ucrania. Sí, yo estoy de acuerdo con la cosa, es decir, en principio no creo que se vayan a usar, nunca se sabe en el futuro, ya veremos, pero efectivamente lo que están haciendo, desde hace tiempo los rusos es una operación en Bielorrusia para, digamos, proteger su flanco norte vía o en dirección hacia el Báltico, ¿no? Como señalaba muy bien Dajos, los Iskander estaban en Kaliningrado desde hace tiempo ya, y los Iskander se pueden utilizar con cabezas convencionales, pero también con cabezas nucleares tácticas, y en principio, digamos, es una medida que lo que hace es contrarrestar, de alguna manera, como también ha señalado Dajos, los depósitos de armas nucleares que tiene la OTAN, que tiene Estados Unidos, pues en Alemania, en Turquía, no olvidemos, en Incirlik, en Italia, en Gran Bretaña, etc. Es decir, que en principio están haciendo lo mismo que hace la OTAN, con su aliado, que es una aliada más especial, porque, bueno, se firmaron una unión entre ellos que les hace que tengan una relación muy estrecha, ¿no? Pero lo importante aquí yo creo que es cómo está respondiendo Polonia, es decir, o por lo menos algunos de los interlocutores polacos, cuando suelta uno de ellos... No, no, pues es que estamos dispuestos a ir a la guerra, se hace falta, y hay que apoyar a los... Bueno, en la guerra de Ucrania hay muchos pequeños grupos de muchos países que están apoyando a los ucranianos. Milicia, digamos. Pues hay una milicia que es bielorosa, está compuesta por bielorrusos, ¿no? Que están opuestos a Lukashenko. Bueno, pues dice, hay que apoyar a estos para que pasen a Bielorrusia, den un golpe de Estado, de momento en una resurgencia, y acaben con el poder del tirano Lukashenko. Claro, esto... Esto... Bueno, decirlo ya es tremendo. Si se llevan a cabo, es Kasusveli. Quiero decir, los polacos están poniéndose en la cuerda floja, en el límite. Porque, ya digo, es decir, estás incitando a unos señores a que entren desde Ucrania, por muy que los rusos los que sean, derriben al gobierno militar por la vía, por la fuerza, y con el apoyo de Polonia, y incitados por Polonia, diciendo que hay que ayudarles. Esto, si fuera al revés, si los americanos fueran los que recibieran este tipo de acusaciones, este tipo de provocaciones, ya habrían soltado algunos bazos. Lo digo. Por ir por partes... Cuidado, que me lo menciona con los americanos, Fernando, en realidad, por ir a esa analogía, si fuera al revés, quienes recibieran esa amenaza serían los ucranianos, que ya están en guerra. Pero, lo digo porque la amenaza no es contra Rusia, sino contra Bielorrusia en ese embate, ¿no? Pero bueno, es verdad, y le quería preguntar también, ahí queda ya Fernando, que se me anticipa, pero... Le quería preguntar precisamente, Layos, por esto, ¿no? Por esos movimientos que hay, donde algunos ex-directivos, ex-mandatarios polacos, están incentivando lo que han llamado una revolución en Bielorrusia, que no deja de ser curioso, porque esto ocurrió de forma similar cuando se hablaba de que Bielorrusia podía incentivar una revolución, por ejemplo, en Moldavia, y Maya Sandu estaba muy asustada con este asunto, decía que era propaganda y que podía desestabilizar el país. Ahora ocurre algo similar para con Bielorrusia. Esto, en realidad, más allá de este rumor y de esta noticia y de lo que estemos hablando aquí, ¿no va a ir mucho más lejos o cómo lo ve usted? Bueno, no creo que de Polonia hubiese un apoyo directo, o sea, a través de la frontera de Polonia con Bielorrusia, haya un apoyo a insurgentes, algo así como esas milicias o grupos armados militares de rusos exilados, ¿no?, que han atacado Bielgorod recientemente, aparentemente Bryansk, hace un mes o dos meses. Podría ocurrir, pero desde Ucrania, diría yo, porque además no olvidemos que Bielorrusia, aunque no le ha declarado la guerra, bueno, Rusia tampoco declaró formalmente la guerra al invadir a Ucrania, pero de Bielorrusia salieron, o Bielorrus, las columnas que atacaron a Kiev, a Kiev, a la capital, ¿no?, cuando fue la invasión a comienzos. Y no olvidemos que hubo un ataque con drones, creo, habrá sido drones kamikaze, contra una base aérea rusa en Bielorrusia, que averiaron, creo que un avión de radar, de esos Ilyushin, ¿qué sería el Mainz? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias!